Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida y comenzamos Gente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el periodo en el que hayas visto el vídeo de verdad, le hayas hecho click De verdad, bienvenido por estar por aquí, bienvenido a los nuevos que acabáis de llegar por cualquier motivo Y bienvenidos a los que sois ya veteranos del canal, de verdad, muchísimas gracias por estar por aquí Bueno, aquí estamos con nuestra querida Annabelle, y bueno, ¿qué va a pasar con ella? Recordad que en el capítulo anterior hicimos que, uy tienes hambre, hicimos que fuera, ya lo diré yo Que se comprometiera con Jay, dale, hay todo divina que va ella, ahí vamos gente, ahí vamos, ahí vamos Vale, pues, ella, ¿por qué? ¿por qué hay tanta luz? A ver, un segundito Establecer intensidad Todas las luces Voy, voy un segundito A ver, no tanto Pero así sí Ya que estábamos viendo de demasiada intensidad aquí Pues bueno, vamos a hacer, mientras ella se toma lo que se... Bueno, ¿qué te has pedido de hecho? ¿Dónde vas? Eh, comer cuenco de chili Uh, chili Bueno, a ver Eh, ¿dónde está? Lo de aquí, perdón, que no lo encontraba Eh, este no Aquí tengo varios Vale, estos sí me están ya Pero aquí me queda una vivienda libre Así que vamos a llenarla Eh, tamaño grande Eh, prohibido los ruidos fuertes Invasión de basura Y ya está Y este es servicios de lujo Vale Eh, son dos y dos Vale, pues Adulta Vale, pues este mismo Vejez, juventud Vejez, vejez Vale, estos, estos O estos Me voy a poner a Sage Que no sé quién son Pero ahí los tengo Creo que es un matrimonio Pero bueno Ya lo tenemos ahí Tío, te gusta hacer punto también, eh Aparte de tu trabajo Te gusta hacer punto Sí señor Te cogiste el bastidor De tu amiga Y lo has hecho Vale, en el capítulo de hoy Eh, vamos a ver Tenemos aquí La camita para cuando sea Más mayor, vale Entonces, eso está bien Lo que sí que voy a quitar Es esto Voy a dejarles el ordenador Lo que sí que voy a hacer es Quitarle Ay, perdón ¿Cómo podía cogerlo? Vale, a ver si puedo Vale, quiero ¿Puedo cambiarle el color? Uno más neutro Esto, esto fuera Esto, no Eso no quería fuera Esto quería fuera Porque este Quiero también cambiarle el color Un poquito más neutro Este de los dos Este A ver Este Vale, a ver Un segundito Que ponga yo Vamos a quitar Cositas Que esto No me hace falta Mira, eso se lo voy a dejar Vale Ok, este armario Y esto no hace falta Vale No me molesta Vale, este ahí Quiero No Quiero el cuentagotas Copiamos el objeto ¿Por qué? Porque sí que quiero Aquí A ver Pare, por favor Aquí A ver Aquí A ver Este Aquí Pero le cambiamos De hecho Te lo voy a poner así ¿Vale? Así Sí que va a tener eso Lo que sí que quiero Es también El ordenador Aquí Pero el ordenador Lo mismo Te cambiamos Porque tienen también Que tener Por los dos Su espacio ¿No? Su espacio Para poder trabajar Vale Esto fuera Esto va a ir fuera Vale Este un poquito más Espérate Este Aquí Esto Puedo ponerlo aquí ¿Verdad? Sí Sí que puedo ponerlo Vale Ok No Este Lo cambiamos Lo ponemos Más Azul ¿Veis? Ahí está Vale Tú vas a tener Esto Aquí Vas a tener Tú ahí Ahí Por si queréis Escuchar música Los dos Tenéis Este Cada uno Su espacio Pero lo tiene ¿Y qué pasa? ¿Qué necesitamos ahora? Que Ella lo Tiene Vale Espérate Esto lo quitamos Vale ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver ¿Dónde está Lo que yo busco? Aquí no está Espérate Esto No puedo ponértelo aquí Vale Bueno Pues no pasa nada No Pero yo quería ¿Dónde estarás? Por Dios ¿Dónde estás? Si yo te vi Que por eso te voy a poner Cuando encuentres Cuando quieres encontrar la cosa No lo No lo haces Pero cuando no la buscas Lo encuentras Mira Si esto Esto debería de estar Fuera Esto debería estar Fuera Ya sabéis de qué va ¿No? Y al poner eso Yo creo que ya Tendréis que saber ¿Por qué no está? Si sí que está Si a lo mejor Lo tenemos En la mira Pero como no sé No sé No sé dónde está No lo encuentro Vale Esto puedo colocarlo Aquí Sí Ahí Muy bien Lo normal Lo que os estoy diciendo Bueno Vamos a buscarlo De la forma De aquí Venga No Todo Todo Packs No Packs de contenido ¿Dónde está? La del si quiero o no A ver Cocina Campestre A ver ¿No era de este? Aquí ¿Dónde está? A ver De aquí Vamos a coger Este Uff Es grande Es grande Gente Espérate Que yo me creía Que era más pequeño A ver Yo pongo esto Aquí No tengo ningún problema No tengo ningún problema Espérate Que a lo mejor Es por esto Ya lo cogeré yo Vale A lo mejor Es por esto Ok Vale Algo me interrumpe Que no me dejas poner Vale Este Me interrumpe Este Que es lo que me interrumpe Que es lo que me interrumpe No No interrumpe nada Esto Tampoco Esto un poco más Es un poco más Me cachis Mira esto Bueno No pasa nada No pasa nada Ya sabemos Lo que interrumpía Vale Bueno No sé por qué Le he dado ahí Pero bueno Vale Pues Ya le hemos puesto Sus cosas Ya se lo hemos puesto Aquí Vale Esto me parece Súper bien Y ahora Lo que sí que quiero Claro Aquí La doña Pues Tiene que elegir Un sitio Así que Vamos a ir A gestión de mundos Vamos a guardar Y gestionar Y vamos A elegir Antes de elegir Un vestido Quiero Elegir El sitio Vale El sitio Donde lo vamos A hacer Y lo vamos A hacer Ahora Digamos En directo Que Está grabado Lo habré grabado Pero bueno Para que lo sepáis Se tiene que Casar en un sitio Bonito Y que mejor sitio Que Donde estás Sacuoya Aquí No Donde está Tartosa Aquí Tartosa Donde está A ver Aquí Si que Hay Hacienda Esto es Una hacienda Esto es Lo de las bodas Pero me gustaría Hacer Aquí En la playa En 420 Vamos a buscar 420 En la galería Vamos a buscar Por lo más popular Solares Vamos a buscar Donde está Universitario Espacio Espacio Recinto Nupcial Vale Este me gusta Mucho Para la playa Vale Pero necesito Un 420 Hemos dicho ¿No? 420 Vale Vale Yo tengo Uno Pero me gusta Vale Este me gusta A mi Con lo de Tartosa Ok Vale Este me gusta A ver Este A ver Está lo mismo A ver Un poquito Este Que es Tampoco Está mal Es que A ver Me gustaría Hacerlo Vale Este También me gusta Pero este No es del estilo Que yo ahora mismo Quiero encontrar ¿Sabéis? Porque yo busco Algo en concreto Para ellos Este no se ve Ni pijo Que rabia Me da Cuando no Cuando no se ven así A ver Este Vale Este también Me gusta De hecho Creo que va a ser Este Sí Vale Voy a poner Este Este se llama Modern Beach Wedding Por si lo queréis Hacer Y es Es de Jenny C1112 Pero el original Es de Ashley KR1624 Bueno Si lo queréis Hacéis una captura Y ya está Y ya está Gente Aquí Sí Claro Claro Que sea así Gente Nada más Por la boda Que se viene Me tenéis que dar Un like Y si no sabéis De verdad Suscritos Por la boda Por la boda Que va a venir Suscribiros Si sois nuevos Aquí en el canal De verdad Muchísimas gracias Por el apoyo Así que Vamos a ver Por cierto También lo podéis Compartir Por vuestras Redes sociales Para llegar También A más gente Por si Queréis También ayudarme Para que Crezcamos Cada vez Más Vale Ya lo tenemos Montado Así que Una cosa ya Hecha Aura romántica Panorama soleado De hecho Quiero entrar Un momentito Aquí lo de construir Porque hoy Como veis No estamos siguiendo La historia Historia Realmente Todo Porque me apetece También Estar un poco También hablando Con vosotros Y también Pues Preparar Todo lo que viene Vale Vale Si que están Las cositas Aquí Pues Vale Habría que encargar Tarta Ah no Esto que es Ah no Esto es un arreglo Esto es un arreglo Y esto que es Ay que si que lo habían puesto No no Es un arreglo Vale Este es el arco de boda Vale Si lo típico Que hay En lo de las bodas El aseo Y esto es para Lo de las fotos Oye Está Está muy guapo Está muy guapo Vale Vale Es sencillo Pero a la vez Tiene Todo Es sencillo Pero tiene todo Vamos a ver Un segundito Claro Es que yo no quiero Bueno no Vamos a irnos Vamos Ya lo hemos visto Me ha gustado Como Como se Puede ver Y Vámonos A seguir Ahora si que si Con ellos Bueno en este caso Con Annabelle Solo Vamos por aquí Y Vamos con Ellos Vale Por qué Vamos a ver Como vamos Las cosas Cuanto También le queda Para venir Del trabajo Vale Chica Chica ¿Dónde vas tú? Es que ya es otoño Vale Lo que si que voy a hacer Es venir Para abajo Bueno Venir para abajo Voy a comprobar Un momentito Lo suyo A ver si puede Tocar esto Diseñar joya ¿Qué haces? Por ejemplo Haz Haz este Brazalete ¿Vale? Para tu boda De ópalo ¿Vale? Así ¡Ay! ¿Qué susto? ¿Y dónde está el bebé? Estaba mirando Estaba mirando la cuna Y no lo estaba viendo A él Tío ¡Qué susto me ha dado! Vale Espérate Cielo Espérate Alimenta Al bebé Cuidado Del bebé Dar de comer Darle el pecho Eches un vistazo Cogelo directamente ¿Por qué entras por ahí? Bueno Yo no te voy a decir Nada Darle un baño De burbujas Se me olvida ponerlo Bueno Ahora después Después no Lo pongo ya directamente Ahí directamente ¿Para qué Tanto follón? Vale Ok No le he comprado Lo de los pañales Bueno Un error De mi parte Pero bueno No va a ser Mucho tiempo Ahí Vale Pon Voy a ponerlo A la venta ¿Vale? A ver qué tal Vale Tenías hambre Tenías hambre Vale Lo está bañando ¿Cómo vas? Vale Vale Aquí estamos bañándolo Que se note Por lo menos Que se note Que sí que somos Buenas madres La verdad Es que sí que es Buena madre Perdón Con el mareo Que os estoy Dando Pero es que Quiero hacer Quiero Ahí Que se quede bien Y no se queda No quiero eso Pues creo que me voy a meter aquí Vale Vale Lo está bañando Vale Estupendamente Ayúdame El sonido Es del Vale Vamos a hacer Una cosita La gente La gente ¿Dónde está la gente? Por aquí no hay gente Ah, mira Se lo puse aquí también Ni me acordaba Pero que por lo menos Tenga uno suyo No tengo a gente Por aquí Voy a revisar El corrobasura Cuando venga Vale ¿Qué vas a hacer? Vale Acostar a Abel Para dormir aquí Vale Ahí está Vale Ahí estás Acuéstalo Está bañadito Está ya todo Llorar No No quiero llorar Vale Vale Ahora Lo está intentando Dormir Y nosotros Vamos a sentarnos Aquí un momentito En serio No pases por aquí Tienes que darte Toda la vuelta Ok Pues ella Lo está consiguiendo Todo lo que es En su vida Y creo que eso Es Es bueno Ella se esforzó Bastante Por lograrlo Así que Tío No bajes tanto Ahí A ver Ahí Quiero hacer Ahí Una captura A ver A ver Si te bajo Así Pero no lo quiero así Ahí Vale Pues Ella La verdad Es que Se ha esforzado Demasiado Lo ha hecho Todo Bastante Bien Ha llevado Su negocio Adelante El negocio También No vamos A comprar Más Estamos Ya tenemos Bastantes Bastantes Salarios De hecho ¿Cuánto tenemos De salario? Ingresos al día 1814 Impuestos Totales 400 O sea Que tenemos Bastante Vamos a darle El play Para que venga También Él Lo que sí que voy a hacer Es Venir aquí Tocar a la puerta Forzar de entrar No Que susto me da Visitar Nosotros Solo Porque quiero ver Que personas Viven Por aquí Aquí hay uno Y aquí hay otro No sé Por qué A este Le veo Mira este Está ahí Vale Ok Entramos Así Vemos También A la gente Que he metido Porque no tengo Ni idea La gente Que he metido Yo Vale Ok Vamos Venga Plumbot Por cierto Gente Habéis visto La reacción Que he tenido Sobre el nuevo Trailer Del gameplay Supuestamente De los Sims 4 Vale Vale Ok ¿Quién está aquí? Vamos A Vamos a ver Ok Está aquí Pero aquí no hay nadie Aquí no hay ni Peter No estará ¿No? Esta acaba de salir Yo creo que me va a ser más productivo ¿Dónde vas? Punto de cruz Yo creo que te va a ser más productivo Venir aquí Una presentación jovial A ver Esta es de las nuevas Esta es de las nuevas Vale De hecho ¿Por qué no he mirado Lo de aquí? Ganado No Familia Vale Pero no me pone La gente Que yo Hago A ver ¿Dónde estás? ¿Tú quién eres? Jessica Valero ¿Cómo sé yo? La gente De A ver Alojamiento Del alquiler Ya Pero es que Claro Es que yo no quería eso Pero bueno No pasa nada Vale Le hemos preguntado Vale Pensamientos profundos ¿Cómo vamos a compartir ideas? Esta es la Jessica Vale Vamos a hacer una cosita Servir una relación Para el grupo No sé quién es la del grupo Pero yo Le voy a dar Por si acaso Voy a hacer que Tú es por tu cuenta A ver No te voy a traer Tú estás en el grupo Y tú también Habéis ido todos A por las palomitas Los tres Vale Bueno Bueno Pues no ha sido muy 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 productivo Que digamos Revisa el corra basura Puedes fisgonear Y Y ya está Déjate las palomitas Esto Guárdatelo Y a ver Qué tal Vamos a hacer Eso Que eso no lo sabía yo Vale Aquí estamos Fisgonear No Aquí estamos Mirando el corra basura Vale Qué cotillas Que somos Gente Somos Muy cotillas Hervidero De mentiras Secreto Descubierto A ver Si yo le doy Aquí Me voy a entusiarme Por mi próxima Boda A ver Si yo puedo A ver Tengo Tengo muchísima Curiosidad Elogiar A la persona Inclina A ver Qué le parece Vale Alojar Vale Es eso Me está diciendo Que se está Quejando Él es Malvado Yo no quiero A nadie Malvado Aquí Pues te voy A desahuciar Hola Conmigo No Sí Sí Que sí Que sí Y está Muy Enfadado Que no No me voy A disculpar A ver Ahora tengo Curiosidad El contrato No 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 Pero quiero Desahuciarlo Que sí Que sí Que quiero Seguir Adelante ¿Cómo puedo Terminar El contrato ¿Se ha hecho ya? A ver Yo quiero Desahuciarlo Yo quiero Desahuciar A este Señor A ver Eh Su casa ¿Cuál era? Es el Cuatro arenas Yo como sé ¿Cuál es el Cuatro arenas? Vale Espérate un Segundo Este es Este es Lo mío Esta A ver ¿Por qué no puedo? Será desalojada Y se te devolverá El solar A tu casa Ay que sí Que se ha hecho Estaba mirándolo Eh gente Estaba mirándolo Porque quiero Quiero desahuciarlo Hombre Mentira Mentiroso Malvado Lo tiene todo A tu casa Bueno a tu casa no A la calle Hombre Hombre Vale Podemos meter ahora Alguien ¿No? Vale Voy a meter A este A ese señor Vale Espérate Que está aquí Está aquí Yay No nos vamos a casar Inmediatamente Pensamientos profundos La amistad No Vamos a charlar Con él Vamos a darle Un beso Tengo ganas De que empiecen Ya Sabéis Que venga ya El 25 de julio Para tener La expansión Ahí está Aquí también Hay demasiada luz Gente No sé por qué Pero demasiada Intensidad A ver Así Vamos a Intentar Chicos Es que hay Demasiada Intensidad Da igual Donde sea Luces Todas las luces Prefiero quitarle Vale 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 Resurramos De forma Cariñosa Lo que No No quiero No quiero ir A por un bebé No quiero ir A por un bebé Gente ¿Por qué me está Sabiendo Lo del bebé? ¿Por qué me está Sabiendo solamente Lo del bebé? Nadar en cueros Bañarse en cueros Lago No Eh Que quería alguien What? Esto era lo del Plopsy Eh ¿Dónde está lo del Plopsy? ¿Era aquí? No ¿Dónde está lo del Plopsy? Explorar Plopsy No Quiero Vaya Quiere comprar Tu pulsera A veces Y acceder A la venta En el inventario Y enviarlo A un lugar Vale Vale A ver Era él Era este ¿No? Volver Enviamos Esto era lo del Plopsy Así A ver Si era así Lo enviamos ¿Puedes por favor Moverte? Lo has quedado Para ti Difusa ¿Verdad? Restablecer Objeto Enviamos Por favor ¿Puedes moverte? Gracias Vamos a seguir Comiendo Nuestras Palomitas ¿Por qué No me dejas Enviar? Mmm Tengo que verlo ¿Eh? ¿Por qué No me deja? Pero bueno Gente Vamos a dejar El capítulo Por aquí Hoy ha sido Más para Lo de la boda Que otra cosa Y Y Otra vez Aquí ¿Puedes coger Al bebé? Y ponerlo En la cuna Lo sabes ¿No? Y tú Vale Ya has comido Haz algo Después Límpialo Vale Tú vas Vale Vas bien En popa Vale Estupendo Está todo Todo Bastante bien Ok Tú Vas Ahí Puedes Dejarlo Lo sabes ¿No? Vale Vale Vamos a ver Límpialo Haz el favor Y tú Ponlo En la cuna Acuesta Abel Vale Acuéstalo Dale Un besito Intentar Besar Bajo El muérdago Tú estás Coquetoso ¿Eh? Estás Coquetoso Mostrarte Seductor Y Lo queremos Por ahora Más hijos Vale El bebé Está llorando Pero ¿Por qué Estás Llorando? Si yo Te Pero Si tú Estabas Contratado Con una Niñera A ver Aquí Los dos Popas Vamos a ver Opciones No Quiero la Niñera Vale Están Van ahí Vale Bueno Se vienen Cositas Gente Vamos a dejarlo Por aquí El vídeo De verdad Muchísimas Gracias Por estar Por aquí Por suscribiros Por del like Por comentar Por todo El apoyo Que me deis De verdad Muchísimas Gracias Ya está El recinto De boda Hemos desahuciado A alguien Y ya Poco a poco Pues Ya Queda la boda Y la luna De miel Gente Así que Queda Bien Poquito Lo que sí que voy a Venir aquí Es voy a darle El Despertarlo Y voy a darle El biberón Porque es que Si no Vale Despiértate Y te voy a dar Cuidados del bebé Dar de comer Darle el biberón Que sí Que sí Que voy Que voy Que voy a darte El biberón Que voy Venga Dáselo Ahí está Vale Pues gente Pues eso Me despido de todos vosotros Nos vemos en un próximo vídeo Muchísimas gracias Por seguir por aquí Y me despido Con un Chao 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 Chau словos chau Gracias por ver el video